Han desperdiciado un buen contraataque Iniesta, la juega hacia la derecha ¡Gol Barcelona! Increíble Carlos, increíble Y ahí tenemos el primer tanto del partido Una fantástica definición nacida de una volea espectacular Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar Pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería Es que no me lo creo Es su segundo gol en esta competición